El Calentón de Herrera El Calentón de Herrera El Calentón de Herrera de ahí te motivaste y ese es el nombre artístico hasta la fecha como inicia en la música urbana que te motivó que tuviste que tú dices bueno yo voy a cantar porque yo veo futuro como yo como talento como joven yo siempre yo he rapeado desde chamaquitos de los 12 años componía rapeaba en la escuela pero tú rapeamos, dígame un verso a ver si es verdad porque mucha gente que dice en rap pero vamos a ver, dígame un verso ¿no? pero yo ya te dijiste que es tu rap pero yo quiero ver que es lo que es dale vamos a subirla de una vez pica eso es lo que vengo de la tres que hubo mango una exótica como es con un vinito para hacer se la echo en polvo y no es de dicople con una changa para subirla otra vez para yo ponerme loco loco entregado pero feliz si no me sube con creepy la ligo con las hachis no me hable de la nariz bajate sorangután que tú tienes la fonsana tal es como kung fu y fa manga media marlboro rojo al malo que no te quede flojo loco tomo para su vicio me capean hasta cojo una cartilla para los ojos para disimule esta nota porque no me abro la boca y se siente lo le la mota quería desacatarme me desacaté y estaba en desacato siempre bajo el mundo nunca va en anaco es el tema mío reciente es el tema tuyo sí 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 lo vi no 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 te lo ha puesto en pantalla por asunto de del programa no entiendes pero si no tú sabes como yo te lo he puesto pues sabes que aquí viene gente gente que sigue gente te sigue la página a veces me jalan mi oreja pero yo soy el calentón pero se calentó lo que está subiendo pilas de vainas raras y está muy caliente entonces yo mejor yo decido mejor tú sabes para estar frío con ellos claro mejor me mantengo ahí pero 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 está bien ahí me demostraste que realmente eres 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 artista de verdad una estrella de verdad porque recuérdate una cosa que mucha gente que dice yo soy artista y vienen aquí y yo digo tira un beso qué pasó líder no líder deje eso pero cómo que eres eso por tu artista no te metas músico porque tú yo 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 entiendo que el artista debe ser completo claro un artista debe ser completo cantar dembo cantar salsa cantar bachata de todas las músicas que se puede escuchar porque para eso cantar iniciarte en qué fecha la música una canción de estudio profesional en el 2019 en agosto ok yo hice un radio me dijo producido por km polanco cuando km polanco estaba para allá abajo muchachos como así para allá abajo no te graba ya no te graba km no 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 lo que pasa es que donde él estaba antes era incómodo de llegar entonces el loco estaba pensando yo lo sé pero no te graba ahora te cobra mucho creo que no 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 porque km siempre sabes en su trabajo pero tú llegaste tú llegaste tú lo ayudaste a él a subir y no no te grababa en ese momento yo grabó una canción verdad entonces la canción me gustó ahí yo dije que lo que mientras me gustan los colores de km ok ya yo estaba en vacaciones en el trabajo ya cuando yo entraba me iban a subir el sueldo ok la canción que te grabó en el trabajo tu sabes me calentan en lo que yo estaba de vacaciones me botan ande el diablo ahí se fue todo para atrás y que tú hacías entonces frisado que tú hacías para mantener la imagen tuya en el barrio fritales tú el que me conoce sabe que yo siempre le daba los fritales en el 2017 yo empecé y le daba a veces hasta semanal, mensual ok yo fritales le ponía la letra tú sabes que nosotros tenemos un evento el 30 de diciembre el 30 de diciembre si tenemos una competencia, una batalla de freestyle ok y vamos a rifar un tema estamos también por conseguir que también nos patrocinan un video va a ser un lado cerrado entiendes, va a ser un evento solamente para los jóvenes que hagan freestyle yo tengo un pana mío que es durísimo mpi no queremos gente que cante de embo, eh solamente gente que rapee, que haga freestyle van a decir porque Don Bosero el 18 está invitado tenemos un evento el domingo el 18 y no te preocupes que te subimos a la tarima que no tenga lista pero te vamos a ver ahí para que demuestres tu talento también pero el 30 me gustaría que ese amigo tuyo tú y varios jóvenes más que hagan freestyle que rapeen, que les guste también Wilmer ya tú sabes para que vayan yo te voy a mandar el número del muchacho para que de una vez tú le escribas para que él te entre en el grupo y sepa ya y te ponga en la lista porque ya tenemos como 30 ya inscritos pero queremos que la cosa se haga bien que más gente va y participe mejor todavía tiene para que si se haga un... se prenda de verdad el calentón pero estamos con estrella aquí síguenos, síguenos un estrella síguenos un estrella sigue ahí contando de la música entonces en el 2020 yo los freestyle lo estaba enumerando y iba por el 28 entonces en el 28 ácido me lo comentó ya hay ácido porque ácido ya yo lo conocía él es mi tatuador entonces me dijo el 29 tú lo vas a hacer conmigo el freestyle 29 lo hicimos a la gente le gustó entonces después me dijo claro que vamos a grabar ese tema ahí frenamos de KM KM todavía estaba para allá abajo para allá abajo bueno bueno KM que hiciste entonces no KM estaba bien ahora gracias a Dios ya entonces eh hicimos el tema a la gente le gustó estábamos por hacer el video queríamos hacerlo con una temática de noche ahí nos metí en el toque de que a las 5 de la tarde ya tu sabes un ojo yo saliendo a las 4 del trabajo a las 5 de la tarde que vio y ahí se cayó todo de nuevo entonces ahora vine puesto de verdad un estrella de sacando cacato vi que que el tema eh de que yo lo vi de la vez me gustó te lo publiqué te lo compartí porque yo yo voy muchas veces yo que la mayoría de los amigos míos tú y tú te están apoyando ellos pero tienen talento el muchacho si lo están apoyando porque yo no puedo apoyar también ¿no verdad? claro dame yo a ver dame tirar y no hicimos como el día fue hoy el jueves y tú estás aquí el jueves porque veo que tú estás trabajando claro y así debe estar la mayoría de talento también no y que soy de parada al final hay que cumplir si usted le dije en jueves a las 8 el jueves a las 8 usted tiene que estar ahí claro claro y por eso te invitamos al programa para conocerte un poco y conocer un poco tus proyectos ya nos dijiste que te paraste en el 2019 empecé en el 2019 empezaste pero te paraste el 20 ¿cómo fue? no primero solté el RAN en el 2019 ok me botaron ok te botaron hice el tema con ácido en el 2020 fue el toque de queda el toque de queda entonces ahí estaba no pero ya entonces no te para nadie entonces no ahora no ya no te para ni toque de queda ni el covines yo te ayude ni te van a botar el trabajo ya tú me entiendes que ya tú puedes ya tú puedes montarte montarte heavy en el tema claro ¿cómo tú ves la pegada que ha surgido en Herrera en estos momentos? en Herrera no la pegada está muy buena en verdad porque los chamaquitos tienen talento mira el mismo flow 28 cuando se supo que ese chamaquito era de Herrera la gente se puso loca sí se puso loca sí porque que en verdad Herrera ahora mismo lo que está representando cuando salió Bellaco que salió Yeo que salió Cali que salieron toda esa gente prendida tendencia tú no entiendes eso representa el bloque claro claro y uno viene a representar el bloque también como de Herrera bloque yae bloque yae la pegada que ha sido para ti de yae de yae si como te trata te sigue el mismo te da consejo ácido y yo tenemos trato no se puso no se puso es aceitoso no 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 ácido porque eres medio aceitoso no tú dices eso porque tú no lo has tratado en persona como que no claro que sí es el chamaquito del corazón que no le cabe en el pecho no no él está caliente conmigo no 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 llévate de mí el tipo aceitoso ácido es caco duro pero aceitoso no aceitoso y es ácido no llévate de mí no 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 llévate tú de mí tú sabes que tú el calentón de Herrera claro claro no tengo que bueno de los que están pegados en estos momentos cuál te ha solicitado cuál te ha escrito cuál te ha dado like qué te ha dicho luego tú conoces a la mayoría que están pegados sí pero yo estoy más yo no sé yo estoy más en trabajar y que mi trabajo hable por mí yo estoy en hacer música y que la gente vea mi música y vea que yo estoy trabajando no que yo estoy frisado ayúdame con un tema por favor manito yo tengo talento yo si no hago talento no 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 eso está bien de tu parte que tú te mantenga trabajando claro y que ellos vean que tú vas trabajando que ellos te ven trabajando te ayudan más fácil que muchos que siempre están esperando claro una colaboración tú puedes colaborar con el más pegado y si tú no tienes talento te jodiste porque hay muchos hay muchos hay muchos jóvenes que pagan colaboraciones y no se pegan 0880 se quedan no se pegan pagan tanto damos una colaboración con fulano y tú lo ves que el primer día son el boom después del segundo día ya no ni tu mamá te quiere escuchar el tema pobre mamá no 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 él me metió un lío entonces ya ha sido no comparó no no ok creo que es muy difícil contactar con él por el celular a mí mismo no me responde tampoco porque el loco para allá con el celular descargado o votado por ahí ya tú sabes de los nuevos talentos que están saliendo tú mencionaste al flow 28 pero ahí tenemos varios muchachos más de tu mismo blog que no soy el tú me puedes ayudar que ahora mismo claro no mera de los mismos muchachos los tenemos a él que es Mickey Way él y yo tenemos un tema que eso está ahí leña eso está como el programa no pero que dale pa acá Mickey Way dale 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 esa silla ahí dale que siente ahí él está en vivo como tú estás bien dale pa acá venga no te siento aquí porque tú sabes pero dale espérate ahí ya duro un poco ya que tú tienes un tema junto ya tú tienes un tema junto claro para que nos hable un poco de... si, si pero que no digas muchas más palabras ah bueno 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 dame que la cámara te la van a colocar ahora ya y da tu nombre y todo preséntate ahí que esto es en vivo eh buenas noches mi nombre es Mickey Way soy de lo que ya hay eh me siento orgulloso de estar por aquí por el Galentón de Herrera eh 2023 tenemos un álbum que va a salir prendido Rojo Marte salen varios artistas y me siento orgulloso del trabajo que estoy haciendo como entonces como como tú inicias eh en la música urbana también que te motivó eh que tuviste eh para meterte eh artista eh yo bailaba dembow yo bailaba dembow ok 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 entonces por ahí se fue la rai se fue de ahí de ahí bueno como tú bailabas dembow tú dijiste no dame yo mejor meterme también que yo le meto también el rai y todo eso y el rai un sentimiento al final todo el que escribe de verdad de hace tiempo sabe que el rai es un sentimiento sentimiento entonces tú tú no puedes dar tú no puedes dar bro ahí par de versos ahí de rai va a ver una bacana esto dice así ahora no tiene vaquiao la de crindicam y la de ncd el popular no dice que haciendo dinero me pase la que antes me rebotaban ya yo le borré el cassette gracias a dios por bendecir no la vuelta la coroné y por ahí se va dale con el beso dale con el beso dale con el beso oye Buenos Aires la teterola proyecto calentón siempre para arriba y abajo siempre ando con michagón la ruta pan de macran y termino a las 4 o 2 y por ahí se va ya ya cuál es cuál es de los talentos que estaba pagado en herrera ahora mismo los que están apagados no no pegados los que están pegados después vamos ya que tú mencionas los que están apagados también vamos a hablar de eso de los apagados también ahora mismo los que están prendidos Kelvin H de la proyecto ajá el perrote si si perrote Dylan baby si eh y ya 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 se está prendido en herrera tu me entiendes si pero menciona los muchachos de allá que están trabajando también un estrella es un estrella también no nada nada lo va a pasar que es el chamaquito ese es la cabrita todo está claro como se llama el tiven 10 yo lo voy a traer para acá tiven 10 también está seba hr seba hr también ese menor bueno señores pero como tuve el movimiento en herrera para ti para ti como tuve el movimiento a lo mejor a él a lo mejor a lo mejor que están ahí a lo mejor bueno yo yo lo veo bacano porque ahora ahora ya por lo menos ya por lo menos no pueden decir que uno está en una esquina plantado en 30 vendiendo drogas haciendo disparate ahora no se considera altita ya uno no tiene que soltar esa delincuencia para hacer más música ya yo lo veo bacano eso yo lo veo bien que los muchachos estén trabajando que estén luchando por sus sueños tú me entiendes porque al final todo el mundo es capaz pero no todos se proponen entonces cuando tu ves que se proponen y lo están cumpliendo tú me entiendes eso hace que uno se alegre del bien ajeno todos están trabajando del tema que ustedes tienen juntos ya te lo tienen grabado ya te lo tienen ya realizado ya se está haciendo mal lo tenemos grabado el tema pero el otro año es que él va a empezar a hacerle videos a todos ok 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 de su álbum ok a ver te incluyó exacto ok ok yo soy el featuring ok ok como usted se ve terminando el año ahora oh lo importante es terminar vivo después que uno está vivo y de salud uno puede con todo amén ya vamos a ver que siempre es bueno eh se les sabe a ustedes eh que usted opinan de un guito ejemplo un guito que que ahora mismo está dos meses de cohesión vemos que lo pelaron a caco pelado que 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 cuál es su opinión sobre sobre ese tema de un guito yo vi hoy dije que fue que él quiso pero en verdad a mí mismo yo a mí no me gusta recortarme no me gusta recortarme tú me entiendes al final es lo que hizo si él es culpable lo que tienen que hacer es justicia tú me entiendes nadie quiere matar a nadie si si simplemente que haya justicia que no se abuse del poder y si lo encuentran culpable de algo cántenle por ese algo que él fue culpable ¿no? el lapi eh lanzó una candidatura a presidente del país que te pregunto porque somos urbanos y como somos urbanos tenemos que estar metidos en ese tipo de cosas ¿cuál es tu pensar del lapi a pirar a presidente del país? eso está bien yo por mi lado el lapi cuatro años más desde que desde que cuatro años más claro el lapi el lapi el mejor ya no el puede en verdad me gustaría ver porque yo he tratado con gente que ha tratado con él en persona de ser que me han dicho que él es un gran ser humano y que él es de esta gente que es lo que te nutre y te da consejos y te da tips de la vida para decirlo así si si que tu opinas también sobre asuntos de esto eh esta la policía que anda eh 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 poniendo el orden con con la persona que hacen los individuos no voy no voy a mencionar el otro el otro tipo de nombres pero de los jóvenes que hacen los individuos tu estas de acuerdo que la policía lo ejecute eh o que lo meta a preso cual es tu cual es tu opinión sobre eso yo lo que digo que por parte o sea al final lo que quieran verlo trabajo o sea como me explico déjame para no no tranquilo tranquilo punto es que los chamaquitos que ellos vean que están trabajando que están en música aunque ya hayan sido que tenían sus sonidos de la calle y eso tu me entiendes al final están trabajando y mucha gente al final quiere salir y se le hace difícil claro porque la imagen la gente ya tiene una imagen de ellos pues si tu me entiendes lo que están haciendo lo malo saben que si lo castigan por eso no pueden quejarse porque lo castigan haciendo lo malo si 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 no y es una cosa que todo el mundo tiene derecho a cambiar claro eh el ser humano tiene derecho a cambiar usted puede hacer lo que sea si usted cambió usted cambió ya ya el presente que tu estas vendiendo un cambio eh yo mismo también conozco muchas personas que antes yo no podía hacer cambios a su coro por en los pasos que andaban si pero ya que se quitaron que están puesto la música y que uno mismo ve y siente el cambio el cambio claro si ven claro van a hacer tu los trucos claro claro yo te pregunté como ustedes van a terminar el año eh como como tu ves terminando este año ya y comenzar 2023 en tu carrera de música el 2023 oh para el 2023 yo vengo con mucho contenido en verdad lo que pasa es que al final son sorpresas pero yo lo que estoy puesto es es no detenerme que si duro mucho para soltar un tema dure mucho para soltarlo pero lo solté si bien yo me veo terminando este 2023 ya empecé el 2022 el 2023 ya y que lo que tu quieres que no quieres que llegue el 23 ya ya lo quieres terminar ya ya lo quieres terminar el 23 es tu no fue en el 2021 si 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 dale 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 yo me veo terminando el 2023 ya 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 video para el canal de YouTube. Ya tengo a mano el contrato de la ONAP y ya eso es nada más tirado para adelante. Yo me veo tirando música, música y cosas bien hechas. Si explotó eso por allá y me hice altita como ya uno se pone la corona de altita. Ya yo me veo ya ayudando Herrera y poniendo métodos para mí y ya y tirando para adelante también porque hay veces que uno siente como que uno anda buscando algo y uno no lo no lo termina de derradar pero como quiero no tira para adelante con papá Dios. Un aplauso señores muchachos del bloque ya de Buenos Aires. De Herrera de Buenos Aires. Nosotros hablábamos antes de atrás de cámara me dijiste que también eres diseñador. Sí. ¿Esa es una entrada tuya o eso tú lo haces de hockey también? No. Oye que lo que pasa conmigo lo que pasa es que yo soy curioso. Ok, ok. Entonces mi papá una vez me enseñó el Photoshop, me enseñó a borrar lunares. Ok. Ahí aprendí yo a hacer montaje. Hace montaje. Entonces un amiguito de la escuela me enseñó a hacer una pista de dembow. Aprendí yo a hacer instrumentales. Ok. También tú produces. O sea, yo estoy, yo. Todo en completo. Exacto. Yo soy coproductor. La producción viene ahora. Ok. Que ahora es que se va a estudiar eso a fondo. Ok. Profesionalizalo. Bien, bien, bien. También se edita video. También se edita video. Yo soy completo. Ok, ok. No, eso es excelente. Esperemos que los jóvenes también hagan lo mismo que hacen estos jóvenes. Que no solamente usted parase y cantar. También aprenda una producción. A veces en los proyectos. Conocimiento no pesa. En los proyectos. Exactamente. En los proyectos. Y más que tú no tienes fuerza monetaria. Es difícil. Tú tienes que aprender de todo. Mira, yo sé hacer diseño. Yo no sabía. ¿Verdad? Yo mismo es que cuadro el programa, que hago todo, sumo videos. Yo hago todo porque no tengo ayuda ahora mismo. Nadie me quiere ayudar en estos momentos. Nadie quiere coger el proceso del calentón. Pero ahorita van a querer venir a ayudar y lamentablemente la puerta va a estar cerrada. No vamos a desplobar a nadie. No, pero esa es la vuelta. Yo hablo claro, ¿eh? Yo no voy a desplobar a nadie. Tú es que sueñas que el calentón no va a contratar tan feo para la foto. Si usted no se sudó con el calentón y no cogió su lucha, Daquito no va a comer ni una menta. Ni una mentajol. ¿Para que usted caiga? No voy a mentir en coro. En chela, señora. En chela. En chela. En chela. En chela. No es mentira que yo cambio mi actitud porque cobre y no pagan con gratitud. Pero soy el virao. Porque según a ellos me les he doblado. Claro que doblo. Si derecho. Veo que no vi a ningún lado. Estoy en hacer mi diligencia. Yo me quiero poner bien. Y ustedes son un retén. Por eso le doblé a Cotau. Y por eso. Me di cuenta que les duele el progreso. Quieren beber raneando, comiendo hueso. Pero no estoy en eso. Estoy en la vuelta de manga. Digo un par de pesos. Cáigame atrás porque yo no regreso. Un treya. Un treya. Un treya. Que déle un verso ahí. De lo que usted antes de dejar de bailar. De un verso antes. De por qué usted dejó de bailar que se metió a rapero, músico. Deme un verso ahí. Ah, pero entonces dice. Andamos bregando los Pablo Cobal. Por el par de millones empecé a tirotear. Toda la pistola maden en Irak. Y las mujeres niñas de Aganitan. Me pongo de Inano. Me gusta fumar. Porque el lomo me ponía a divariar. Si te doy un plomazo, no puedo fallar. Doy en el blanco por patadental, ahora te diré porque tengo mis cojones en un viaje en manga y todas mis conexiones matando anguilas, también tiburones. Lo mío me lo gané, apuro pulmones, corro con los gretiseros, corro con Renate, nada más te toca mirar la ventana. Esto lo baila tu tiguito, hermana, para que me meneen las chapas bacanas. Tu mujer a mi bicho le puso demanda porque le tengo pelada la saca, ya él me le condicea un plato de lasaña. Yo no soy Pablo, soy Tony Montana, tu chapas bacanas, le pago cabañas sin gamo de capo y te le echa la cara a manga. Y esa combi completa que es Sara. Un aplauso, un aplauso, señores. Está bien, está bien, está bien. ¿Cómo es el nombre artístico? Mickey Boy la movie. Mickey Boy la movie. La movie, la movie. Ya usted sabe, señores. Bueno, señores, hoy el calentón de Herrera se complace, señores, de tener aquí dos jóvenes emprendedores del bloque YAY, en que YAY ha sido un aceitoso, pero uno lo lleva y uno le tiene presente. Saludos a mi amigo de YAY, si lo mío personal es, mi amigo, cuidado. Porque ahora se dice una vaina ahí. Líder, sus redes sociales, número de contrataciones, su canal de YouTube, cómo la gente, la juventud de allá, puede acercarse, los jóvenes de Herrera, que pueden verlo con su talento y quieran una colaboración o hacer con usted. Yo estoy open pa' música, lo que me tiren ellos saben. Ellos pueden en Instagram buscarme un treya, m treya, rayita bajo 28, un treya, rayita bajo 28, como te he escrito en el flyer de aquí. Duro. Oh, Mickey Boy la movie. En todas las redes sociales, Mickey Boy la movie. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, búsqueme por ahí, que nosotros somos nuevos talentos, Ñazo HR, Belly RD, hay pilas de nuevos talentos aquí en Herrera. Ya Herrera va a hacer otro movimiento. Uno va a andar en carro exótico, Lamborghini, etcétera, etcétera. Yo voy a dejar en baja. Tú me está entendiendo. También, este próximo sábado, 17, a Guinaldo del Gordooro aquí en Herrera. Dele en pa' allá. Ustedes saben que el loco la va a aprender. Mira, después de terminar el programa, me dejaron, voy a mencionar de ahí, una pa' llora. Está bien, alentón. Ustedes saben que, mire, yo lo llevo pila, o yo le llevo pila. O sea, o sea, o sea, yo sé, yo sé. Y ya ustedes saben, ten a ti, yo tengo un tema que solté de Sacato. Sí, de Sacato. Ya tienen los mil views. Este sábado sale un tema producido por la zona récord de Mr. Chu. Un rap, a lo que quieran. Lo que me oyeron en desbomiendo, pero yo esperaba un rap. Ahora van a oír el loco. Oye, como que dice el beso. Algunos finales son felices, pero otros son necesarios. Antes eran mi amigo lo que ahora son contrario. Al final uno se ve en una, pero hay que tirar pa'lante. Los procesos más fuertes tienen bendiciones gigantes. Yo siento tanta vaina, pero al final me la guardo. Total, como si quejándome voy a resolver algo. Hago mucho y hablo poco, yo no trabajo a los locos. Yo nací pa' hacer volante, nunca pa' hacer copilotos. La historia va a ser otra porque Dios no se equivoca. Cuando la vuelta se des, se loca, cada quien le toca. Cuando estoy cogiendo trote y le estoy viendo su careta, cuando yo corone, va a haber poca gente en esa fiesta. Y yo sé que lo que viene da la vuelta de la esquina, es muy grande el cambio que va a dar mi vida. Pa' pa' Dios que me dirige y me corrija, pa' yo siempre mantenerme, el éxito lo alcanza el que no se detiene, un trella. Claro, señores. Un estrella, pa' que sepa que es un estrella. Un estrella. Un estrella. A él me bautizo así. nuevamente le agradecemos a ustedes por venir a Y gracias a ustedes por la oportunidad. No, no, tú sabes que estamos aquí a las órdenes. Y este no es la primera entrevista. Vamos a seguir mirándolo a ustedes y espero que sigan trabajando y tú sabes que tenemos ya el evento del domingo. Sí. Está invitado públicamente también. Un telemala que a veces uno borra. ahí también allá a Mequigüe, allá también, Casita también y lo del 30 para que yo te voy a mandar un nicho para que te agregue y tú le mande después los contactos para que se vayan agregando los que van a participar. Es muy importante que estos eventos la gente, ustedes lo apoyen para que así se sientan que hay una persona que por lo menos está velando por ustedes, que no lo está dejando solo en su proceso de crecer musicamente. Claro. Aquí nosotros hacemos todo lo hacemos de corazón. No nos importa si tiene sonido o tenga sonido, nosotros no tenemos que ver con eso. Lo que nosotros estamos aquí para apoyarlo a que ustedes sigan creciendo porque vemos el sacrificio que te hacen de grabar un tema, de hacer un video, comentar la situación y más. Eso es un cacho. A mí se me fueron cinco meses haciendo ese tema. ¿Entiendes? Y hay gente que no entiende eso. La gente entiende que tú te paras allí y grabas, ¿no? Eso no es así. Tú tienes alguien que te ayuda, el que te ayuda eres tú. Exacto. Hay muchos jóvenes y hay mucha gente que no sabe qué género urbano. Y tú lo ves, yo en este caso que yo vi un político por ahí cantando dembow. Sí, cantando dembow. Yo le iba a entrar. No es verdad, porque hay que hablar claro. Usted no conoce el género urbano. Usted no conoce el género urbano. Ahora, usted se quiere enganchar porque usted es político y está buscando que los jóvenes lo apoyen a usted con usted y que sacando dembow. Usted nunca ha sido artista. Usted lo que es político. Ni la ha vivido. Ni la ha vivido, ni ha vivido el proceso. Ni la ha sentido tan mal. No ha sentido el proceso de estos jóvenes que tienen años trabajando sus proyectos, pasando hambre, cogiendo sol, pasando boches, pasando gente que le tenían la puerta en la cara, gente que lo desprecian, le dicen tú no vas para parte y al final han llegado y se han pegado. Entonces usted, porque tiene la posibilidad que tiene un económico, quiere montarse en la obra del dembow ahora mismo. Yo personalmente no puedo aceptarlo. Yo no lo acepto. Ahora, que lo acepte cualquiera, pero yo no lo acepto. Y yo no quería hablar de ese tema, pero ya que estamos trabajando. Tengo que mandarle su... Yo no voy a mencionar el nombre tampoco, porque tampoco la vamos a dar para llorar. Pero en campaña lo vamos a agarrar y lo vamos a sazonar bien sazonado. Ay, sopita. Claro, con sopita. Y se lo vamos a presentar al género urbano para que no se dejen engañar de esos impostores que quieren venir a recortarse del género urbano. Aquí hay una voz y el calentón de Herrera que va a defender el movimiento urbano de Herrera. que aquí nadie se va a enganchar y que porque usted vino ayer y tiene cuatro mentiras del diablo. Aquí si tenemos que hacer huelga que más como aquí lo vamos a hacer. No, pero la verdad adiós coño. Vamos a despedir con la colaboración que usted tiene. Ah, pues don Seto dice así. Ahora no tiene vaquial, la de Crindicam y la de Necedel por por la no dice que haciendo dinero me pasé. La que antes me rebotaban ya yo le borré el casé. Gracias a Dios por bendecirnos la huelta a la coroner. No ha sido yo el más bueno. Bueno, pero no quito lo ajeno. Ellos hay que hacer la deal y a nadie juzgo ni condeno. Yo en esto yo no sueno para tener que tener cabeza y la vuelta a la riqueza no que te cante una jueza para analizando todo. Soy el que se lo cuento que crucé cargado pilas de BC por el destacamento para dejar un cliente contento. Cuando pasan de 500 ni lo cuento para esta vida y que se frío sin sentimiento yo le doy un par de patas pero no que me arrebato. No tiene su baqueo pero siempre preparo mocato boquito que como antena más de cuatro en el plato. Dios mío dame paciencia si me da fuerza. Ahora no tiene vaquiala de Krindikan y la de NCD por la no dice que hace dos dineros me pasé. La que antes me rebotaban ya yo le borré el casé. Gracias a Dios por bendecirnos la huelta a la coroner. Con tantas bendiciones me sacó del casé. Ahora yo disfruto en una villa bebiendo moe. Parle pesos para la doña un abogado de una vez. Por si me quieren trancar tiren los dados de una vez. Bajo frío a Buenos Aires Herrera a la calle 3 ya no estamos en un seo hace rato que me encontré. Yo vivo floresáticos yo no quemo neumático yo tengo mis fanáticos suicidando lunáticos llegar a mi musa con todo y metilo práctico por eso que mi coro no se manga terodátilo tengo mi pistola y tiene sushi automático con los cueros soy bellaco con mi mujer soy maniático. Ya tú sabes el maniático la de Krindikan y la de NCD y por ahí se va. Y por ahí se va. Un aplauso. Bueno señores todo por hoy todo por hoy recuerden suscribirse en el canal de YouTube Notral FM activar la campanita siguiendo las redes sociales así que nos vemos el otro jueves con más invitados. Dale para allá señores.